Papá, papá, ayúdame con la tarea. Dime, hijo. Dice, cinco animales que habitan la selva. Bueno, hijo, tres tigres y dos leones. Carlitos, dice la maestra que en el examen había una pregunta que decía, tres animales con cachos y en el número cinco pusiste tu papá. Sí, papá, ¿qué es peor? ¿Decir la verdad o dejar el espacio en blanco? Si se va, déjalo ir. Y si regresa, es porque alguien lo dejó ir. Ah, tiene que ser que nadie quiere esa porquería. Buenas tardes, ciudadano. Usted está detenido por sospecha. ¿Y yo qué tengo que ver con lo que hizo sospecha? Esa es su responsabilidad. Vaya, préndalo a él. A mí me deja tranquilo. Si tienes un billete de dos dólares en tu cartera, nunca andarás limpio. Por eso sigo a Chiricano Capaz de Panamá. Está bien, no me creas. Ay, no puede ser. Puede ser, no puede ser. Tantos años, no puede ser. Señora, ¿qué le pasa? Mira, María, lo que pasa es que mi esposo me engaña con la secretaria. Señora, usted lo está diciendo para darme celos. Si no me buscaba cuando tenía una flota entera de bicicletas, ahora menos que las dos están dañadas. Qué triste es la vida. Aquí les dejo imágenes de la cinta costera de Panamá. La cinta costera de Panamá. La cinta costera de Panamá. Gracias por ver el video.